Yo he empezado mañana, no espero más Di que si Yuri, tú empieza y que les den por saco Porque es que no puede ser O sea, no puede ser, llevas muchísimo esperando ya Hola, soy de España, ¿qué tal? Soy de España y estoy muy bien Cansada, la verdad, o sea, estoy muerta Estoy muerta de sueño Estamos igual desesperaditas Pues ya está, empezad mañana Empezad mañana, ya está ¿Recomidas alas de sangre? Sí Muchísimo, 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 muchísimo Por favor, leed alas de sangre Estudio un máster en Derecho de la Unión Europea Keeping tiene mucho spicy Estoy muerta, ¿eh? De verdad Es que hoy vine de Madrid y estoy cansadísima Gracias por seguirme ¿Has leído Pecados Placenteros? No No, 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 no he leído Pecados Placenteros Eso es lo de... Espera, es que no me acuerdo ¿Cómo se llaman? ¿Lujuria? No, no es Lujuria, ¿no? O sí Ay, qué malo me acuerdo Gustavo, gracias por seguirme Gustavo García, gracias Lastivia, Lujuria y Deseo No los he leído Y no creo que los lea Es que me han dicho que son un poco tóxicos ¿No? ¿Puede ser? Tienes el cuello rojo Tengo el cuello rojo Es que es Dark Romance Es que yo creo que no son para mí O sea, yo creo que no son libros para mí esos No me van a gustar Al coronel Christopher Morgan Dicen que es un poco tóxico el coronel, ¿no? Libro de romance favorito Se llama Fabricante de lágrimas La tenéis que leer No he leído la canción de Aquiles Está en mi lista Pero no la he leído todavía Estoy cansadísima, gente Carlos, gracias por seguirme Gracias Andy, gracias por seguirme ¿Eh? A mucha gente le está decepcionando Dice que es lento Y que le meten bloqueo Nunca se ha llevado bien Nunca han tenido buena relación Y se van a vivir a la misma A la misma casa Es que es una maravilla, de verdad O sea, es que para mí es una joya O sea, para mí es increíble ese libro Pero repito Entiendo que haya gente a la que no le guste Entiendo que haya gente A la que le pueda parecer que Si buscas un libro de salseo Mamarracheo con spicy Lo siento Pero es que ese no es tu libro O sea, es que no tiene No Es muchísimo más profundo Entonces Pues no sé Depende Depende de los gustos de cada persona Y del mood en el que estés en ese momento Ángel, gracias por seguirme Gracias Isa, gracias por seguirme Gracias, gracias Ay, Dios mío Pues ahora mismo estoy leyendo Este libro de Robustade Se me ha jodido cupido Y me está gustando mucho Me está gustando muchísimo Mira, gracias por seguirme Y Josué, también gracias Tienes un acento muy romántico Miguel, gracias por seguirme Tengo un acento muy romántico ¿Has leído los capítulos extras de Acotar? Creo que sí Belén, es que me leí Acotar hace cinco años Entonces Creo recordar que sí que los he leído Pero es que no me acuerdo Tengo que hacer relectura La verdad O sea, yo amo a Risan Y sé que le amo Pero es que no me acuerdo bien de él Pato, gracias por seguirme Gracias Gracias, Juan ¿Son oficiales? Creo que sí Sí, sí, sí Sí son oficiales O sea Es que no recuerdo Si yo los he leído Me suena que había unos capítulos extra Me suena que sí Ah, pues mira Tengo Drácula ahí Pero aún no lo he leído Leí Orgullo y Prejuicio Me gustó mucho Es que es imposible Que alguien escriba tan bien Como Erindum En el Fabricante de Lágrimas Yo te juro que en la vida Con todos los libros que me he leído En mi vida Que no son pocos No he encontrado una persona Que escriba como Erindum Y no he encontrado un libro Que me haya hecho sentir Lo que sentí Al leer Fabricante de Lágrimas Entonces Solo por eso Es mi libro favorito O sea, es que me parece increíble Yo te juro que me voy a leer Absolutamente todo Lo que escriba Esa mujer Que obviamente esté traducido al español Pero todo Que por cierto Si no lo sabes El día 13 de junio Sale a la venta Como cae la nieve Otro libro de Erindum En español Por fin Estoy muy emocionada Hola Luis Gracias por seguirme ¿Qué tal? Ay gente Estoy muy cansada William Gracias por seguirme Gracias Y Luis también Gracias por seguirme Soy de España Javier Gracias por seguirme Hola Sonia Gracias por seguirme ¿Qué tal? Jonas Gracias por seguirme También Ay Bye